Bienvenidos a Ganchillo y Punto con Verónica Hu. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un chal que tiene o que más bien se parece mucho a las líneas de las hojas de los árboles o las ondas de las hojas de los árboles. Es un chal que tiene uno de los lados en punto Santa Clara y el otro lado en resorte o parecido al punto inglés. Voy a utilizar dos madejas Bobble Cotton con dos colores diferentes para que se vea mucho más bonito el patrón tejido con dos colores bien diferentes. Entonces voy a empezar por el centro en cada una de las madejas. Empiezo con el blanco y el azul, pero podrían ustedes también empezar por fuera y contrastar por ejemplo una madeja por fuera contrastando el negro con el azul. Ustedes pueden decidir el que más les guste. También podrían utilizar una sola madeja y empezar desde afuera y desde adentro. En ese caso el chal les quedaría mucho más pequeño. En el caso de utilizar las dos madejas pues el chal queda muchísimo más grande. Vamos entonces a empezar directamente. Vamos a tejer con dos agujas y vamos a utilizar una cuerda. Necesitan una cuerda porque van a tener que mover el tejido de esquina a esquina todo el tiempo. Al principio van a ver que no voy a utilizar una cuerda porque el sonido de la cuerda todo el tiempo golpeando la mesa es un poco molesto en el vídeo porque además vamos a hacer una muestra mucho más pequeña y no estamos utilizando ya o más bien no estamos tejiendo ya el chal tan grande. Entonces para el vídeo no voy a utilizar la cuerda pero por favor utilicen dos agujas con una cuerda. Voy a utilizar agujas número 3.5 pero con este tipo de lana o en este tipo de hilo les aconsejo que utilicen unas agujas un poco más grandes si ustedes tejen un poquito más apretado que yo. Vamos entonces a empezar montando puntos. Empezamos con el color azul y montamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, 6, 7. Listo. Después de haber montado nuestros 7 puntos estamos listos para empezar vamos a empezar con el color blanco a tejer los puntos y el primer punto vamos a tejerlo no vamos a pasarlo sin tejer en este caso para que no nos quede demasiado suelto vamos a tejerlo a la derecha para que no nos quede demasiado suelto como les dije el segundo punto lo tejemos de revés tomamos una lazada tejemos el siguiente punto de revés miren aquí está tejido de revés de este lado del chal está la parte del punto santa clara y de este lado se hacen los aumentos siempre entonces aquí les ubico un número para que ustedes sepan en qué número de fila vamos cada segunda fila se hacen los aumentos entonces en la primera en la tercera en la quinta y así sucesivamente continuamos tejiendo el siguiente punto de revés luego pasamos el siguiente punto sin tener con una lazada y el último punto lo tenemos de revés el punto del borde lo tejemos a la derecha listo así está terminada ya la fila número uno pasamos el tejido a la otra esquina de las agujas vamos a continuar tejiendo con el color azul y miren el color azul está de este lado por eso es que van a tener que mover el tejido todo el tiempo de esquina a esquina vamos con la fila número 2 vamos a tejer con el color azul empezamos tejiendo el punto del borde lo vamos a pasar sin tejer el segundo punto lo tejemos de revés la lazada la tejemos de revés el tercer punto lo tejemos de revés y este punto lo pasamos sin tejer con una lazada tejemos este punto con la lazada a la derecha el siguiente punto lo pasamos con una lazada sin tejer y tejemos el punto del borde a la derecha así terminamos ya la fila número 2 vamos a continuar con el color blanco el color blanco está de nuevo aquí a la izquierda entonces tenemos simplemente que darle la vuelta al tejido vamos con la fila número 3 tenemos con el color blanco cambiamos de color cada fila aquí está el color blanco empezamos con el punto del borde que siempre lo vamos a tejer de revés en estas filas entonces el punto del borde de revés el primer punto con la lazada a la derecha segundo punto lo pasamos sin tejer con la lazada tejemos a la derecha con la lazada y aquí dejemos de revés tomamos una lazada tejemos un punto de revés el último punto de revés y el punto del borde a la derecha halamos un poquito este hilo y vamos a continuar con el color azul entonces tenemos que llevar el tejido a la otra esquina vamos con la fila número 4 empezamos con el punto del borde vamos a tejerlo de revés aquí va el siguiente punto lo pasamos con una lazada sin tejer luego tenemos el que tiene la lazada de revés con la lazada pasamos el siguiente sin tejer con lazada y aquí vamos a tejer a la derecha la lazada también la tejemos a la derecha el siguiente punto a la derecha otro punto más a la derecha y el punto del borde a la derecha también así terminamos la fila número 4 halamos este hilo blanco y no se nos vaya a salir y vamos con la fila número 5 la fila número 5 va tejida con el color blanco ubicamos el tejido del lado que está el color blanco y vamos a empezar de una vez aquí está empezamos a tejer el punto del borde lo pasamos sin tejer el primer punto lo vamos a tejer a la derecha el segundo punto lo tejemos a la derecha el tercero a la derecha miren que esta es la parte de punto santa clara tomamos una lazada seguimos con otro punto a la derecha esta es la parte de punto santa clara y es donde estamos aumentando también recuerden ahora viene la parte del punto inglés este punto lo tejemos con la lazada de revés el siguiente punto lo pasamos sin tejer con una lazada tejemos con la lazada de revés y el punto del borde lo tejemos a la derecha vamos con la fila número 6 aquí está el hilo de color azul entonces llevamos el tejido al otro lado vamos a continuar con el azul empezamos con el punto del borde sin tejer el siguiente punto de revés de revés de revés de revés de revés y vamos aquí con el otro lado pasamos este punto sin tejer con una lazada y ya les muestro vamos entonces ahora a tejer el siguiente punto que tiene la lazada a la derecha con la lazada y vamos a sacar cinco puntos de aquí entonces pasamos tejemos a la derecha tomamos una lazada tejemos a la derecha tomamos otra lazada tejemos a la derecha otra vez 3 y ahí sí dejamos pasar el hilo y ahí sí dejamos pasar el hilo y ahí sí dejamos pasar el hilo miren que formamos cinco puntos de uno solo 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 ahora sí continuamos continuamos tejemos el siguiente punto perdón no lo tejemos lo pasamos con la lazada tejemos a la derecha el punto del borde y terminamos la fila número 6 vamos con la fila número 7 con el color blanco el punto del borde lo tejemos de revés ya está el punto con la lazada lo tejemos a la derecha el siguiente punto lo pasamos con una lazada el siguiente lo tejemos a la derecha pasamos con lazada tejemos a la derecha miren que estos son los cinco puntos que creamos en la fila anterior pasamos con lazada tejemos a la derecha con su lazada y ahora llegamos al otro lado de nuestro chal aquí vamos a tejer este punto de revés tomamos una lazada y el resto de los puntos los tejemos de revés de revés de revés de revés y el punto del borde a la derecha así terminamos la fila número 7 vamos con la fila número 8 con el color azul ponemos el tejido hacia esta esquina de la aguja y tejemos con el color azul el punto del borde lo tejemos de revés el primer punto lo pasamos con una lazada el siguiente aquí está un momento el siguiente lo tejemos con la lazada de revés pasamos con una lazada sin tejer tejemos con la lazada de revés pasamos con lazada sin tejer tejemos con la lazada de revés y aquí ya llegamos al otro lado pasamos con una lazada y empezamos a tejer a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha perdón este no me quedó bien se me había quedado un hilito por fuera tengo que arreglarlo para que no me queden hilitos por ahí ahora sí una vez lo tenga arreglado puedo continuar ya ahora sí tengo todos los hilos ahí tejo a la derecha tejo a la derecha tejo otro más a la derecha a la derecha y el punto del borde también voy a tejerlo a la derecha así terminó la fila número 8 vamos a continuar con la fila número 9 con el color blanco el color blanco está aquí entonces vamos simplemente a darle la vuelta al tejido y continuamos con el color blanco aquí está vamos a cruzar los hilos y vamos el hilo hacia arriba pasamos el punto del borde sin tejer el primer punto lo tejemos a la derecha 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 este es el lado del punto santa clara tomamos una lazada tejemos a la derecha y aquí llegamos al otro lado tejemos con la lazada de revés pasamos con una lazada tejemos con la lazada de revés pasamos con una lazada tejemos con la lazada de revés pasamos con una lazada tejemos con la lazada de revés y el punto del borde lo tejemos a la derecha así terminamos la fila número 9 así terminamos la fila número 9 vamos con la fila número 10 aquí les ubico el número continuamos con el color azul el punto del borde vamos a pasarlo sin tejer el siguiente punto lo tejemos de revés 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 tejemos de revés ya terminamos este lado miren que aquí empiezan los puntos con las lazadas pasamos con una lazada tejemos con la lazada a la derecha pasamos con una lazada y este siguiente punto lo vamos a convertir en 5 puntos de nuevo lo vamos a tejer con la lazada a la derecha tejemos a la derecha tomamos una lazada de nuevo tejemos ese mismo punto a la derecha tomamos una lazada de nuevo tejemos el punto a la derecha y ahí si lo soltamos de la aguja ya lo convertimos en 5 pasamos el siguiente punto con lazada sin tejer luego tejemos con la lazada a la derecha pasamos sin tejer con lazada y tejemos el punto del borde a la derecha así terminamos la fila número 10 miren como se va formando ya nuestro chal con los dos lados diferentes empezamos con él con él la fila número 11 continuamos con el color blanco aquí está el color blanco el punto del borde de revés aquí está ahora sí el primer punto con la lazada a la derecha paso con una lazada sin tejer a la derecha paso con una lazada paso con la lazada sin tejer miren que estos son los 5 puntos que creamos tejemos el siguiente a la derecha pasamos el siguiente con una lazada tejemos a la derecha pasamos sin tejer con lazada este lo tejemos a la derecha con su lazada miren que ya estamos llegando al otro lado pasamos este con una lazada tejemos a la derecha con la lazada llegamos ya al otro lado y aquí empezamos a tejer de revés lazada de revés de revés de revés de revés 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 y el punto del borde a la derecha así terminamos ya la fila número 11 vamos con la fila número 12 empezamos con la fila número 12 el punto del borde lo tejemos de revés ya está el siguiente punto lo pasamos con una lazada tejemos el punto con la lazada de revés pasamos con una lazada tejemos de revés con la lazada tejemos de revés con una lazada pasamos con lazada tejemos de revés con la lazada que está ahí pasamos con una lazada tejemos de revés con la lazada que ya está ahí pasamos con una lazada ya llegamos al otro lado del chal tejemos a la derecha 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 y el punto del borde a la derecha como siempre ahora vamos a empezar con la fila número 13 vamos a empezar aquí con el hilo de color blanco ya está aquí están los dos hilos del mismo lado esta vez empezamos con el punto del borde sin tejer el siguiente punto lo tejemos a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha este es el lado del punto santa clara a la derecha a la derecha a la derecha tomamos una lazada tejemos a la derecha ya llegamos a la mitad y vamos a empezar con el otro lado del chal tejemos el punto con la lazada de revés el siguiente punto lo pasamos con una lazada tejemos con la lazada de revés pasamos con la lazada tejemos con la lazada de revés pasamos con la lazada tejemos con la lazada de revés pasamos con la lazada tejemos con la lazada de revés pasamos con la lazada tejemos con la lazada de revés y el punto del borde lo tejemos a la derecha ya terminamos así la fila número 13 vamos con la fila número 14 vamos a tejer ahora de nuevo con el color azul llevamos el tejido hacia este lado de la aguja en esta fila vamos a aumentar los cinco puntos como lo hemos hecho antes el punto del borde lo pasamos sin tejer aquí estamos en la parte de punto santa clara tejemos todos los puntos de revés perdón dos tres cuatro cinco seis siete aquí está la lazada también ocho y el punto después de la lazada que también es de esta parte ahora llegamos a la parte de resorte o del punto inglés el primer punto lo pasamos con la lazada sin tejer el segundo punto lo tejemos a la derecha con la lazada pasamos con lazada sin tejer tejemos a la derecha pasamos con lazada sin tejer y llegamos aquí al punto que vamos a convertir en cinco puntos entonces empezamos a tejerlo con la lazada tomamos una lazada lo tejemos de nuevo tomamos una lazada lo tejemos de nuevo y ahora sí lo dejamos caer de la aguja y se volvieron cinco puntos pasamos con lazada tejemos a la derecha pasamos con lazada tejemos a la derecha pasamos con lazada y el punto del borde lo tejemos a la derecha así terminamos la fila número 14 vamos con la fila número 15 el color blanco está de este lado tengo que darle la vuelta al tejido ya está y comenzamos con la fila número 15 no número 5 sino número 15 el punto del borde de revés la lazada con el punto lo tejemos a la derecha pasamos con lazada tejemos a la derecha con la lazada pasamos con lazada tejemos a la derecha pasamos con lazada aquí tejemos a la derecha miren que estos son los cinco que aumentamos pasamos con lazada tejemos a la derecha 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 y llegamos ya a la parte de punto Santa Clara aquí vamos a tejer todos los puntos de revés una lazada y de revés todo el resto revés 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 y el punto del borde a la derecha listo miren como van creciendo nuestro chal vamos con la fila número 16 llevamos el tejido al otro lado de la aguja empezamos con el color azul tejemos el punto del borde de revés el primer punto lo pasamos con lazada tejemos de revés perdón con la lazada pasamos con lazada tejemos de revés pasamos con lazada tejemos de revés pasamos con lazada tejemos de revés pasamos con una 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 lazada y ya llegamos al otro lado aquí de este lado vamos a tejer todos los puntos a la derecha 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 y de este lado del punto santa clara vamos a aumentar cada dos filas cada dos filas aumentamos con esa lazada que tomamos al principio de la parte de punto santa clara entonces aquí ya terminamos la fila número 16 continuamos con la fila número 17 damos la vuelta al tejido y tengo los dos hilos voy a tejer con el hilo de color blanco el punto del borde lo paso sin tejer el primer punto lo tejo a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha 5 6 7 8 9 la lazada 10 y el siguiente que es el número 10 ahora empezamos con el otro lado tejemos de revés con la lazada pasamos con la lazada sin tejer tejemos de revés con la lazada pasamos con la lazada sin tejer tejemos de revés con la lazada pasamos tejemos de revés con la lazada tejemos de revés pasamos con la lazada tejemos de revés pasamos con la lazada tejemos de revés pasamos con la lazada tejemos de revés y el punto del borde lo tejemos a la derecha así terminamos la fila número 17 aquí de nuevo tenemos que mover el tejido hacia la otra esquina de la aguja estamos del lado del punto santa clara entonces aquí pasamos el punto del borde sin tejer miren aquí está el punto santa clara pasamos el punto del borde sin tejer y luego tenemos todo el resto de los puntos de revés 3 2 3 aquí no me quedo bien ya ahora sí 4 5 6 7 8 9 10 llegamos al otro lado este lo tejemos 11 de revés también llegamos ahora sí al otro lado tejemos el primer punto perdón lo pasamos sin tejer con la lazada tejemos con la lazada a la derecha pasamos sin tejer con lazada tejemos a la derecha pasamos con lazada tejemos a la derecha pasamos con lazada la lazada y aquí tenemos la lazada más y ahora nos vamos a hacer este punto en el que normalmente aumentaríamos los cinco puntos convertiríamos un punto en 5 pero no lo vamos a hacer en la fila número 18 ni tampoco en la fila número 22 Generalmente pasaban cada cuatro filas, pero esta vez no lo vamos a hacer, simplemente vamos a seguir tejiendo. Tejemos a la derecha, pasamos con la lazada, tejemos a la derecha, pasamos con la lazada, tejemos a la derecha, pasamos con la lazada, tejemos a la derecha, pasamos con la lazada y tejemos el punto del borde a la derecha. Vamos entonces con la siguiente fila, fila número 19, llevamos el tejido, damos la vuelta al tejido, perdón. Empezamos con el lado del punto inglés, vamos a tejer con el color blanco, de este lado siempre tejemos el punto del borde de revés, pasamos con la lazada, perdón, tejemos a la derecha con la lazada, lo siento. Ahora pasamos con la lazada, tejemos a la derecha con la lazada, pasamos con la lazada, tejemos a la derecha, 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 y aquí llegamos ya a la parte del punto Santa Clara entonces tejemos el primer punto de revés tomamos una lazada aquí estamos aumentando y tejemos todo el resto de los puntos de revés y el punto del borde a la derecha el punto del borde aquí a la derecha listo, terminamos la fila número 19 vamos entonces con la fila número 20 y después de esta fila ya voy a terminar el video y les muestro el resto en la segunda parte del video aquí empezamos por el lado del punto inglés disculpenme, aquí estoy desenfregando el hilo un poco aquí está, vamos a tejer con el color azul el punto del borde lo tejemos de revés ya está pasamos con la lazada sin tejer tejemos de revés perdón pasamos sin tejer tejemos de revés pasamos sin tejer con lazada 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 Llegamos ya a la parte del punto Santa Clara Y aquí vamos a tejer todos los puntos a la derecha Y el resto del video se los muestro en la segunda parte Gracias por ver Ganchillo y Punto con Verónica Hu Hasta la próxima Gracias por ver Ganchillo